Muy buenas a todos, saludos a todos a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo en el que tenía muchísimas ganas de grabar porque quería analizar por fin en profundidad ese análisis, ese vídeo del Pokémon Direct del día de ayer y en vista de, no sé cuántas reproducciones tiene el vídeo, pero os aseguro que una cuarta parte de esas visualizaciones son por lo menos de este mi ordenador, un constante trabajo de ir apuntando poquito a poquito y desgrosando un poquito todo lo que iba viendo en este Pokémon Direct, que a simple vista tal vez la primera vez que lo ves no te das cuenta ni puede que la segunda ni la tercera, pero todo tiene un sentido, Game Freak sabemos que trabaja de esta manera y de Pokémon Company sabemos que les gusta hacer ese tipo de cosas, de esto como se dice, bueno pues eso ocultarte cosas, de aquella manera, pero que bueno, los más achispados somos capaces de reconocerlo así que nada, sin más, ya se me pongo así, parece que soy yo el que está trabajando a ver, ostras, fíjate que aparte, es una tontería, pero bueno, tonterías aparte vamos a empezar a eso, lo dije en el directo, me encanta esa taza de Pokémon que veis aquí esta taza de aquí, me encanta, la quiero yo para mí, os invito antes que nada de empezar a hablar y a divagar sobre este maravilloso vídeo que vamos a ver a continuación de 16 minutos con 41, que os preparéis un cafecito no cuesta mucho, un minuto con 20 segundos en el microondas no cuesta nada pues eso, sin más, hay muchísimas cosas a comentar yo tengo cosas aquí apuntadas un poco para que no se me vayan olvidando pero lo vamos a ir comentando a partir de lo que veamos en este, voy a hacer un poco la, así más pegida ya sabéis que estoy aquí, me voy a colocar aquí por lo menos vale, y bueno pues eso, aquí nos muestran Isihara esto aquí no tiene nada parece una tontería, pero a mí no lo es que cuando nos presentaron Pokémon Let's Go y nos anunciaron que estaban haciendo este nuevo Pokémon y Isihara, no sé si recordaréis, tenía un cuaderno en blanco y un boli iba a empezar a trabajar, a hacer algo en ese dibujo y aquí ha hecho algo parecido, que bueno, pues parece que al hombre le gusta estoy trabajando en algo, entonces eso me gusta, me gusta ver igual me tengo que comer mis palabras cuando dije que en el E3 no vayamos a ver nada de Pokémon es posible que tengamos un Pokémon de Pokémon directe no solo de escudo y espada, que ha sido el caso vamos a tener otro juego de Pokémon segurísimo segurísimo para Nintendo Switch en este año y nada, pues aquí nos enseñan un poquito esto ya iré un poco comentando porque a cada escena hay algo que comentar es una pasada bueno, aquí las localizaciones aquí se confirma, fijaos que no hay ni un segundo dos segundos casi de lo que es el vídeo en sí aquí se confirma lo que veíamos en el mapa esas líneas de ferrocarril aquí tenemos una estación de Betren es posiblemente la primera ciudad grande que tengamos cuando bueno, cuando empecemos el videojuego hay una especie, esto es como una torre como de reloj o una torre de algo no sabemos qué hay ahí hay muchos detalles ocultos que bueno, es imposible de conocer algún dibujo de algún Pokémon nuevo que nos ha mostrado también tenemos por aquí, ¿no? y eso, pues eso, se confirma el ferrocarril es el medio de transporte aquí se vuelve a confirmar el ferrocarril tenemos buzones tenemos peluquerías esto es una tijera, una peluquería esto de aquí también parece ser como que es un dibujo de un Pokémon pero, bueno, es esto de aquí también, ¿no? vale, esto es una especie de una corona de una persona con una corona algo relacionado seguramente con el competitivo no el competitivo, pero bueno el tema de gimnasios y tal, ¿no? queríamos un... no me acuerdo cómo se llama este Pokémon que es el tipo de planta no me acuerdo cómo se llama y bueno, pues esto se asemeja un poco a los Pokémon Center está bastante, bastante bien hay muchas tiendas, ¿eh? esto es otra ciudad esta es la ciudad esa que veíamos que hacen como que sacan petróleo de las ruedas está muy bien vale, ah, y eso, bueno a ver ya lo comentaré más tarde hay un símbolo ahí pero aparece luego más tarde vale, esta es la ciudad central esta es la ciudad la que está en el medio que hay es... las torres estas son un poco raras es una ciudad un poco trambólica también tengo que decirlo aquí hay como unas escaleras aquí abajo que va subiendo esto de aquí, pues no sé aquí hay como unas escaleras dibujadas no sé tal vez sea igual el centro Pokémon, ¿eh? no creo que sea el centro Pokémon pero puede ser cualquier cosa vale poco más que comentar aquí la sonrisa vale, y aquí nos presenta a no recuerdo cómo se llama Paul es posible que se llama Paul o Paul el nuestro rival aquí se confirma una cosa que va a ser que nuestro rival va a ser este a mí no me gusta personalmente a mí no me gusta yo quería un rival serio un rival malo que fuese realmente que fuese malo y este no lo es este de hecho es el hermano menor del campeón de la liga que es como que aquí había dos bifurcaciones una, que fuese malo y que es que mi hermano siempre me ha menospreciado y yo quiero ser como él y para ser mejor que él tengo que maltratar Pokémon esa es una vía y la otra vía es quiero esforzarme para superarme y ser mejor que mi hermano si cabe y es la línea de gantomas para mí es una lástima pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vale, aquí nos suelta a los Pokémon iniciales con su barbacoa estarían de comida y de repente han dicho vamos a echar un combate venga, pues echamos un combate me parece guay vale, los enfrentamientos vale las animaciones esto, esta escena es y pongo la mano en el fuego de que va a ser la escena de elección de nuestro de nuestro inicial y va a aparecer ahora o vale, esto es cuando lo eliges cuando le choca el puño a Skorbunny esta es la escena que vamos a ver porque es la que voy a elegir yo a Skorbunny y aquí vemos esto no sé si es el primer pueblo no, este es una de las casas que veíamos a lo lejos en el mapa que la Tejabana era morada como estamos viendo en el caso de aquí es como una casa que tiene un invernadero esto de aquí es un invernadero y que tiene unas raíces es como una casa como que está abandonada o algo de eso pero se está como como haciendo aquí hay como un estadio mini estadio Pokémon para librar combates y ahí teníamos a un entrenador a ver aquí tenemos a un entrenador un entrenador joven Roberto y pues aparece ahí vale y esto de aquí es las no sé las ruinas Biglet o ruinas Ductri o ruinas como quieras llamarlo que lo veíamos también en el mapa me he echado un trago de café porque se me va a hacer nata y no cosa que más odie que se me haga nata el café mmm mmm así que lo hay el colacofrío vale y aquí pues esto una ciudad también que vimos en el primer trailer de demostración del juego y bueno pues vamos a bajar por unos subterráneos y ahí pues pues varias cosillas vale esta es Sofía Sofía y aquí puedo aprovechar y paro para hablar vale Sofía y mmm hay Sofía y como se llama Magnolia me suena tenía apunto a Magnolia vale que va a ser aquí no lo veis bien a ver aquí no lo veis bien ahora lo veis mejor pero no sé si os habéis fijado o recordáis de que todos los profesores Pokémon desde Oak profesor Avedul profesor Elm todos tienen algo relacionado con los árboles o la naturaleza sobre todo los árboles hojas, ramas cosillas de esas ¿no? y Magnolia a simple vista parece ser que no tiene nada que ver con eso nada más de acuerdo de la realidad porque la Magnolia debe de ser algo relacionado con una flor que da un tipo de árbol específico no sé dónde posiblemente dentro de la región de Reino Unido sería algo maravilloso esa referencia y sé que es algo relacionado con el mundo de la naturaleza porque me suena un montón y porque no sé qué vídeo he visto también que lo relacionaba pero no especificaba nada pero sí es una flor de un árbol entonces continúa eso y Sofía que es la chica pelirroja si pudiese cambiar el nombre se lo cambiaría que es su nieta ¿no? su ayudante que parece ser que le ha encomendado una misión entiendo que la misión sea todo lo relacionado como tuvimos con la mega evolución al profesor investigado la mega evolución pues aquí exactamente igual es investigar el este de los Maxibon estos que hacen los Pokémon de esta generación ya pasaremos a hablar de ello y bueno pues como bastón pues tiene pues el cuervo ese me parece sin más una papelera bastante grande yo creo que más grande de sus posibilidades pero bueno y aquí pues la tetera sin más unas manzanas y un poco más vale esto esto me encanta esto me encanta vuelta ya no es decir vuelta a los orígenes yo creo que Pokémon Sol y Pokémon Luna han sido una especie como de vacaciones que se han tomado no sé quiénes que se han tomado unas vacaciones y han dicho bueno pues quitamos cosas tradicionales bueno esto es volver otra vez a los encuentros casuales me gusta hombre te avisa eso hay que decirlo te avisa cuando va a haber un Pokémon ahí y pero bueno bien ahí te acercas y te aparece el Pokémon salvaje y aquí nos presentan a tres Pokémon salvajes no recuerdo los nombres los pondré ahora pero no me acuerdo mucho este primero que se parece a la sirenita la oveja y una tortuga que como te pille me recuerda me recuerda al capítulo de los Simpsons en el que van al bosque y es el señor Vance que está como iluminado y aparece el abuelo Simpson esto es super off topic abuelo Simpson y que una tortuga me ha robado mi dentadura no corras pues me recuerda un montón a esa tortuga sin más a eso a otra cosa vale aquí pues es el combate los movimientos aquí nos están presentando pues algo que es más tradicional esto de que veis aquí atrás no sé lo que es es como una es como una tienda de campaña un poco rara bueno una tienda de campaña aquí los Pokémon iniciales se ven extremadamente bien se ven incluso los Pokémon se ven mejor que lo que se ve el resto del juego y están trabajando en que el juego se vea mejor y esto es una prueba de ello al final están poniendo los primeros Pokémon para luego continuar con lo demás y me gusta vale la primera ciudad con gimnasio estos estadios son gimnasios vemos aquí al fondo como unos monolitos las praderas bueno sin más no hay mucho más que comentar las piedras tienen formas esto ya lo vimos en el primer trailer y bueno pues hay cosas de resolver movidas vale encuentros fortuitos con con gente una cueva con piedras preciosas esto me parece me parece hasta obsceno un sitio de nieve hay icebergs o sea icebergs no hay como se llaman estos bloques de hielo gigantes pero la gente va aquí aquí ya estamos viendo de que estamos viendo posiblemente a los primeros jubilados del inserso en Pokémon que ya van en invierno a reservar su plaza en la playa con su sombrilla y su me parece fascinante que Game Freak piense en esto bueno este es el Pokémon este super raro aquí al fondo no se si veis también que hay otros entiendo que son Pokémon o son siluetas de tipos de Pokémon Pokémon Bípedos Pokémon no se y este Pokémon es volador acero pensaba que era volador eléctrico lo dije en el en el directo simplemente por el movimiento no por otra cosa vale estamos viendo que parece ser que vaya a haber muchísimas cinemáticas de entrada a las rutas y entrada a las ciudades eso me parece bien porque es una presentación bastante bastante jocosa y bastante me gusta han reciclado me estoy dando cuenta ahora han reciclado un montón las nubes esta nube es igual que esta nube esta nube es igual que esta nube esta nube es igual que esta nube han reciclado hasta las nubes pero no han dibujado ni nubes madre mía bueno está bien también aquí está haciendo un zoom a la ciudad central aquí a la izquierda estamos viendo lo que está representado como el Big Ben y más al fondo esa ciudad ahí tiene que tener una importancia significativa que es la que yo digo que esa torre parece el mango de una espada y es no sé es como si algún ser gigante pudiese coger esa espada de ahí y sacarla o alguien la clavó ahí algún rollo de eso referente a la mitología del Pokémon Legendarios seguro y esto es esto es lo bonito y esto es lo bueno que tiene una compañía que escucha a los fans queremos que vuelvan los combates fortuitos aquí los tienes pero a la vez queremos que los Pokémon se vean fuera aquí los tenéis también y esto me da que pensar ¿por qué? porque yo no tengo muy claro de que estos Pokémon se puedan capturar es decir creo que los Pokémon van a estar rondando por ahí pero no vas a poder atraparlos los que veas va a ser una especie de en esta ruta va a haber Wobbuffet y va a haber personas sudamericanas disfrazadas de osos como pasa en la Gran Vía de Madrid por lo tanto es un aviso de que ese Pokémon va a estar en esa en esa ruta porque digo lo del personaje sudamericano metido dentro de un disfraz de Winnie the Pooh porque este no me acuerdo ni como se llama Beware o algo de eso sin más bien y nos lo presentan así lo presentan directamente con Pokémon salvaje evidentemente Pokémon salvajes como tiene que ser la naturaleza viva el juego tiene que estar vivo y esto le va a dar muchísima vida al videojuego esto vamos a ver que el videojuego va a cobrar una vida extremadamente importante por el simple hecho de ver Pokémon sueltos por ahí que no sean algo imaginario que te lo topas porque realmente estás andando por ahí me parece genial y aquí pues en una zona estamos viendo que es que encima hay cambio climático o sea va a haber estadios de día y noche y va a haber estadios de aquí veis nevado en el otro lado veis muy soleado tormenta de arena aunque en esto creo que será en alguna zona específica del juego evidentemente algún desierto zonas más áridas pero bueno es que esto no parece un Pokémon tío es que esto parece este bicho parece no sé lo que parece pero un Pokémon los Pokémon por la noche aparecen Pokémon fantasma por la noche y esto esto es lo bueno también que va a tener este juego una de las cosas bueno aquí vemos un Gasly por ahí Duskul Golurk que está puesto a propósito porque el diseñador es el el creador de este Pokémon por ejemplo son muchísimos Pokémon son 800 800 o 700 y pico Pokémon son casi mil Pokémon o sea dentro de una generación seguramente lleguemos al Pokémon número 1000 y en cada juego grande de Pokémon la misión es atraparlos a todos entonces cada vez va siendo más complicado meter 1000 Pokémon en un videojuego y aquí como lo hacen lo mismo que han hecho con Pokémon GO y Pokémon GO ha hecho tanto daño pero bueno en este caso es algo bueno de que bueno pues andando te vas a encontrar siempre Pokémon aleatores pues por la noche van a aparecer Pokémon fantásticos o bueno o Hut Hut por ejemplo Pokémon que sean de ese hábitat y eso está está muy bien porque no habría otra manera sino de tapar Pokémon para completarla porque les digo vale esto aquí que no se me escape este detalle vale está la escena de Guiara 2 que viene después de esta ahora vale aquí vemos a Guiara 2 pero detrás de Guiara 2 aquí veis esto de aquí que esto una de dos en un vídeo en un vídeo he visto que habían dicho que era un comedero para echarle comida para que venga un Pokémon no me parece mala idea yo creo que directamente es para hacer las incursiones tiene pinta de ser luego vamos a ver uno más cerca pero bueno está cerca aquí vemos un puente también aquí cerca tiene pinta de ser esas piedras que salen como un rayo rosa y de ahí puedes conectarte online y hablaremos de eso ahora cuando llegue y eso sin más era claro eso vale aquí también vemos a Butterfree el señor ves esto de aquí esto de aquí creo que es lo que hemos visto antes también yo creo que eso es que luego a partir de cierto momento pues no sé si cuando te pases la liga por ejemplo cuando tengas un cierto número de Pokémon salen destellos de ahí o seguramente igual son aleatorios ha aparecido un destello aquí vete a hacer la incursión y vas llamas a tus amigos y vas 6 mito tiranitar sabéis el otro día vi una foto en Twitter el profesor Oak que usas la bici cuando estás haciendo surf no es recomendable usar la bici aquí pues toma esta profesor Oak ahora si se puede y es una bici que bueno pues eso para ir por el agua y esto es me pone un poco triste porque ya hemos visto lo vamos a ver ahora de que las MO han desaparecido desaparecieron en la generación anterior y yo creo que van a desaparecer en Pokémon Let's Go también que es de la primera generación también han desaparecido las MO y aquí parece ser que vaya a desaparecer ya por fin fuerza cascada no como no como movimientos pero si como MO y esto pues tiene pinta de que esto puede quedar a ser el movimiento surf totalmente vale la pesca tenemos también genial importante la pesca vale y esto me parece super curioso porque esto es sabéis el juego está muy en fase beta o sea esto fijaos que esto parece que está dibujado con el paint pero bueno eso sin más la fruta que cae es posible que puedas dejar comida ahí para que atraigas a los Pokémon porque hay una función que es como de silbar para que vengan los Pokémon aquí una torre como súper derruida bueno aquí vemos que está silbando y aparecen Pokémon y estos son los Mololitos vale y aquí viene uno de los momentos que yo cuando estaba revisando los vídeos me parece el más curioso de todos que es si miráis más a la izquierda de todo esto de aquí estamos viendo la cabeza del dragón que vimos en el mapa que yo dije eso parece ser que es un Charizard con armadura bueno pues no es un Charizard porque este Pokémon tiene un cuerno aquí en la nariz o sea una de dos o es la figuración de un dragón genérico o es directamente un esto como se llama un un Pokémon un dragón nuevo vale aquí sin más lo mismo ahí está y las incursiones le llamo incursiones pero a lo mejor tiene otro nombre pero bueno y me parece muy bien pues eso el Pokémon se vuelve gigante y bueno los que juguéis a Pokémon GO los que sigáis jugando a Pokémon GO sabéis de qué va esto o sea que sin más la animación de cuando vuelve la Poké Ball cuando la lanza me parece bueno sin más yo sigo prefiriendo la Mega Evolución sigo prefiriendo Mega Evolución porque lo he dicho siempre convierte a un Pokémon inútil en un Pokémon muy bueno útil de esta manera no creo que esto va a estar limitado a estas incursiones y a gimnasios y combates importantes y nada sin más poco más este es el primer gimnasio vale y aquí esto es un detalle esto puede ser tal vez Game Freak nos esté confirmando el siguiente Pokémon Direct que sea ese 31 de Agosto porque en el primer trailer visteis que la fecha el número que tenía en la espalda que es diferente al que tiene ahora nuestro protagonista era la fecha del día de ese Direct entonces aquí pues es posible que el 31 de Agosto tengamos algo de Pokémon no sé si algún Direct o lo que sea pero algo importante seguro está siendo con anabolizantes vemos aquí que hay un Rotom Drone o un Drone en forma de Rotom algo de eso porque han dicho dijeron que iba a ser algo como iba a ser retransmitido por televisión y no sé y hay como muchísima expectación por esto es posible que haya con estos combates una especie de de ese combate tú lo subes a a internet y en internet la gente lo bota y es como la audiencia ha decidido que tal eso podría estar chulo que la gente luego vea tus combates y tal grabarlos y bueno sin más y nada aquí movimientos súper tochísimos y aquí aparece pues lo que viene siendo Lionel que en España se va a llamar León o Leon será León porque en España pues León vale y ya está no hay mucho más que añadir bueno aquí son las nos enseñan un poco más del trailer Masuda esos dientes Masuda vale esta es la animación que parece un ending de un anime yo creo que esto va a ser cuando vas a pasar el Pokémon a ver cuál eliges va a ser esta la animación que es así como cayendo y sin más poco más que añadir bueno luego ya sí nos enseñan aquí un poco el desarrollo de los personajes enseñan las evoluciones vale nos explican un poquito que ya sabéis pero bueno sin más simplemente era eso creo que me he ido de los 20 minutos aquí hablando de esto y luego bueno para finalizar pues los Pokémon legendarios yo me decanto al final por Zemacenta porque he estado siempre pendiente del Pokémon espada lo que me gusta más es la temática de espadas pero ahora viendo los Pokémon y como yo siempre me he elegido al Pokémon rojo salvo Pokémon bueno me compré Pokémon plata y me compré Pokémon X que es el de Serneas lo demás me he ido comprando siempre Pokémon rojo Pokémon rubí Pokémon diamante Pokémon negro cosas así no sé por qué me he ido siempre a esa temática y además los Pokémon han conocido que me gustan más y bueno este del zorro con escudo tampoco me desafada mucho y luego vemos también que va a haber el Pokémon genético el Rayquaza de turno o esto faltan por ver muchas cosas falta por ver algún trío legendario que seguro que hay un trío legendario falta por ver los fósiles subí una foto a Twitter de los fósiles de los dinosaurios que habitaron en Incaterra y pues un Stegosaurio un Iguodon pues puede pasar muchas cosas y sin más no creo a ver no sé si me dejaré alguna cosa en el tintero lo he ido comentando todo lo que tengo aquí lo he ido comentando y ya está bueno pues eso los gimnasios temáticos que he puesto que me recuerdan mucho a Pokémon Colosseum y a Pokémon XD hay esa nostalgia porque al final los gimnasios han sido siempre algo como muy entrenador líder y ya está al público muy pocas veces y en Pokémon XD y Colosseum pues eso ocurría así da mucho más mucho más dinamismo así que nada hay un es verdad esto no lo he comentado porque esto aparece en otro sitio va a haber en la parte inferior como en Pokémon Let's Go que tú podías conectarte a internet en cualquier momento pues aquí lo vamos a tener también para que en algún momento nos llegue alguna notificación hay una incursión vienes venga va y a tirar multijugador local multijugador online me parece maravilloso pues utilizo un brazalete para cerrar estas estas son cosillas que no pero bueno sin más gente no hay mucho más que esto porque tampoco el trailer ha dado para 20 minutazos casi media hora hablando aquí de Pokémon tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque realmente es uno de los juegos que más espero por no decir el que más espero de este año y sin más que os ha parecido a vosotros ponedme en los comentarios a ver que os ha parecido este Pokémon Direct este Pokémon si tenéis hype si os ha quitado las ganas si os las ha aumentado y eso a ver cuál vais a coger Pokémon el uno o el otro el del escudo o el de la espada nos vemos en el siguiente vídeo gente o directo ya veré que hago con mi vida chao